sé que mi redentor vive y que en el último día yo resucitaré de la tierra joo capítulo 19 versículo 25 querida hermana querido hermano deseo que con esta oración de la tarde dios fortalezca aún más tu vida de fe y te conceda la gracia de saborear su presencia en este momento te pido que entres en tu cuarto interior de tu corazón para que invoques al señor y te colmará de mucha paz y fortaleza oremos hermanos a cristo el señor esperanza de los que vivimos aún en este mundo y vida y resurrección de los que han muerto lleno de confianza digámosle tú eres la vida y la resurrección escúchanos recuerda señor que tu ternura y tu misericordia son eternas y no te acuerdes de los pecados ni de las maldades de nuestros hermanos tú que eres la vida y la resurrección escúchanos por el honor de tu nombre señor perdónale todas sus culpas y haz que vivan eternamente feliz en tu presencia tú que eres la vida y la resurrección escúchanos que habiten en tu casa por días sin término y gocen de tu presencia contemplando tu rostro tú que eres la vida y la resurrección escúchanos no rechaces a tus siervos ni los olvides en el reino de la muerte antes concédeles gozar de tu dicha en el país de la vida tú que eres la vida y la resurrección escúchanos sé tu señor el apoyo y la salvación de cuantos a ti acudimos sálvanos y bendícenos porque somos tu pueblo y tu heredad tú que eres la vida y la resurrección escúchanos que el mismo señor que lloró junto al sepulcro de lázaro y que en su propia agonía acudió conmovido al padre no se ayude a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal amén oremos escucha señor nuestras súplicas y haz que al proclamar nuestra fe en la resurrección de tu hijo se avive también nuestra esperanza en la resurrección de nuestros hermanos por nuestro señor jesucristo tu hijo que contigo vive y reina en la unidad del espíritu santo y es dios por los siglos de los siglos amén después de haber invocado la misericordia de dios sobre nosotros ahora te invito a consagrarte a la virgen santísima con esta salve dios te salve reina y madre de misericordia vida dulzura y esperanza nuestra dios te salve a ti llamamos los desterrados hijos de eva a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas ea pues señor abogada nuestra vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y después de este destierro muéstranos a jesús fruto bendito de tu vientre o clemente o piadosa o dulce virgen maría ruega por nosotros santa madre de dios para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas de nuestro señor jesucristo amén y ahora te invito a que te suscribas a este canal de padre neftal y rogel que actives la campanita y que también puedas indicarme si te gustó o no te gustó este vídeo y así juntos vayamos avanzando en nuestra vida espiritual y finalmente quiero contarte que me siento muy entusiasmado de unir a tantas personas en oración a través de este canal pero te pido que me ayudes a unir a más hermanos compartiendo este vídeo en tus redes sociales le pido a la virgencita que donde quiera que te encuentres ella te proteja y te guarde en su corazón inmaculado y Gracias por ver el video